Música Con una quita lloro Te descorazonaré Con una quita lloro Te descorazonaré Si te nido a vermi inpetto Con el volto te llevaré Si te nido a vermi inpetto Con el volto te llevaré Y cuando tu ojo me hace un cocherito, me miro de mi ojo y te cuido de santo. Y cuando tu ojo me hace un cocherito, me tira, me tira, me gusta mucho, me hace un color. Con un agujita de oro, que en el corazón haré, con un agujita de oro, que en el corazón haré de oro. Y cuando tu ojo me hace un cocherito, me tira, 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 me tira. Con un agujita de oro, que en el corazón haré, con un agujita de oro, que en el corazón haré. Con un agujita de oro, que en el corazón haré, con un agujita de oro, que en el corazón haré. ¡Para Laura!